¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva historia para mi diario. El día de hoy estamos sábado, fin de semana y pues comentarlos algo muy rápido y breve es por la situación de las cuales están pasando todos, todos los países. Lamentablemente hay un virus que se ha propagado a nivel internacional que ya llega a ser una pandemia ya que se ha extinguido en diferentes países, continentes. Es por ello que muchos países están teniendo dificultades. Acá en Perú ya tenemos 39 personas contagiadas y ahorita se están tomando diferentes prevenciones, precauciones para poder evitar que se sigan extinguiendo. Aquí en Lima las medidas que han tomado es hacer diferentes campañas para que las personas puedan estar constantemente lavándose las manos, cubriéndose la boca al toser, evitar estar en gran multitud de gente, al menos más de 300 personas. Si tienen algún tipo de síntomas, pues siempre llamar al 113, ese número que se ha clasificado exclusivamente para que las personas que tengan algún tipo de estas dolencias del COVID o tienen sospechas que tengan esos virus, llamar a ese número para que puedan ir a su hogar a tomar las pruebas y hacer el descarte si es que tienen o no tienen ese virus. Así las cosas están por Perú. Yo sé que en sus países también están tomando diferentes medidas de seguridad para que esto no se siga propagando. Bueno, luego de haber hablado un poquito de eso, el día de hoy, que estamos fin de semana y no me quiero quedar encerrada en casa y siempre yendo con precaución, voy a salir a comer una comida coreana con un amigo. Les voy a mostrar ese huequito donde voy a comer y es delicioso. Para las personas que viven en Lima deben conocer el Centro Comerciales Arenales, donde en el sótano hay un restaurante donde tú puedes comer ese tipo de alimento, que es asiática y sobre todo coreana. El día de hoy tenemos una nueva aventura. Este es el ingreso principal del Centro Comercial Arenales, pero nosotros no vamos a ingresar por aquí, sino hay una entrada más adelante por un chifa. Por esa parte está la entrada para el sótano. De ahí es donde vamos a hacer la cola. Espero que no haya una cola muy larga, porque si no, a qué hora estaremos almorzando. Al parecer mi amigo se perdió porque fue a buscar un agente de ese día. Mira, por esta zona de acá, de esta chifa, es donde se ingresa. Vamos a ver qué tanta hay la cola. Por esta zona. Esperemos que también esté atendiendo por todo el tema del coronavirus. Ah, sí, sí están atendiendo, menos mal. Pero al parecer no hay mucha cola. Ahorita ya nos encontramos dentro del restaurante. Vamos a hacer mucho. Y acá está mi amigo Antony, que está disfrutando. Después de un año, nos estamos reencontrando. Me acostumbré una vez al año. Y estos son los platos coreanos, asiáticos. Este es el Dorisaki. No sé el segundo nombre porque es un poco complicado, pero al sí este es el restaurante. Para que puedan venir. Está buenazo, tienen que venir. Este plato vas a comer por primera vez porque ya comiste otro tipo de plato, ¿sí o no? Sopa ramen, ramen. Ah, ya, el ramen. La que es picante y es buena. Bueno, a la persona que le gusta comer cosas picantes, esta sopa se lo recomiendo. Es muy buena. Te hace sudar de picante. Sí, ese día sube como un romil de moro. Y pues siempre acompañado con nuestra gaseosa hincacola. ¿Sabor? Ajá. ¿Sabor peruano? Sabor peruano. Con el vino, con el vino. Lo bueno es que nos dieron gel antibacterial antes de que nos sirvieran la comida. Sí, muy importante. Ahorita todos se están precaviendo para poder, no podernos contagiar. Así que aprovecho con este plato. Bueno, luego que me encontré con mi amigo después de un año después de haber conversado un ratote porque en sí, luego de haber terminado de almorzar nos quedamos un gran rato ahí en el restaurante hablando de todas las cosas que nos han pasado. Luego, él amablemente me trajo hasta mi casita. La verdad es que me ayudó bastante porque venirme desde Arenales hasta Ventanilla estaba un poquito lejos y más con el calor que hacía en el transporte público iba a llegar mucho más tarde. Pero gracias a él llegué temprano a mi casa. Así que el día de hoy no estuvo nada mal. Más que todo fue un encuentro con mi amigo Anthony. Y así que mañana vamos a tener una nueva historia donde vamos a pasarlo súper, súper genial con mi familia. Amigos, ya estamos domingo pues todavía, todavía tengo el problema de los granos. No me desaparecen para nada. Y ahorita nos encontramos en Zapaya en la casa de mi tío. Pues venimos un ratito a tener una pequeña reunión familiar. No es que tengamos una gran cantidad de familias como por el problema y hasta que ustedes saben del coronavirus está un poquito prohibido hacer eso. Así que el día de hoy vamos a estar disfrutando de este día un poquito. Y acá estoy con mis sobrinos que están disfrutando la piscina. Mi hermana Coralia y bueno, mi sobrina que está nadando ahí en la loza. Está la piscina y por ese lado está mi familia. Y acá ya tratando de ingresar a la piscina de igual manera mis sobrinos. Ya. Métense, métense. Yo no me voy a meter porque no he traído traje de baño y estoy con zapatillas así que complicado. y no me importa aquí applied y ahorita lo que están haciendo es sacar las hojas de plátanos papi que está haciendo están sacando las hojas de los plátanos para que puedan tapar la pachamanca porque el día de hoy vamos a comer pachamanca a la tierra y pues como acá tienen los recursos que son estos platanales entonces fácil se saca y ya no se está poniendo el papel o costales como han visto en otros vídeos primerito se lava todo para que quede limpio y ya se pueda usar ya las piedras están casi listas porque ahí es donde han calentado como serie de una cuevita y ya todo está listo por eso ya están alistando las hojas de plátano ahorita ya están alistando las piedras para que puedan colocar la carne o sea el chanchito un que rico pachamanca la tierra en este caso es pachamanca la piedra pero ya acá están los expertos como pueden ver mi papá y mi papayito y mis tíos ahí jugando como niños está haciendo colorcito así que ellos están ahí en su paraíso mientras aquí están enterrando bueno están tapando el chancho aquí están aquí están ahí en el disfrutando del agua no vayan a pensar que mi sobrino está orinando en la manguera está haciendo calorcito se siente el solcito y quema la verdad pero está divertido el día eso no vean y acá está mi abuelito descansando la barriguata es hora de enterrar la papa o echar la papa y lo lleva en las piedras para que puedan de una vez colocarlo porque ya se colocó el chancho que es lo primero que se pone y de ahí la papá el camote o entre otras cosas más ah 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 Y es hora de que saquemos la pachamanca. Ahí están verificando primero si es que ya está cocinado o le falta aún. Porque alguien quiere comer pachamanca. ¿Quieres comer pachamanca ya? Sí. Sí, ya quieres comer pachamanca. ¿Cómo haces tus manitas para comer pachamanca? ¿Así? Uy, qué rica pachamanca, ¿no? Así. Ya está la pachamanca. Ahora sí, todos métense. Sí, no le voy a comer. ¿Ok? Solo filmaré. Alguien está con mucha, mucha hambre. ¡Gracias! ¡Gracias! Ay, están sacando la pachamanca que ya vamos a almorzar que ya va a ser las 2 de la tarde. Y lo mejor de esto es sacar pedacitos que están bien calientitos y crocantes. Esa de acá, por decir, es el cuerito del chancho. Está delicioso. Y así quedó la pachamanca, todo bien crocante y doradito. No es que esté quemado, está crocante. Y acá está la papita, bien doradita. Y por aquí el camote. Ya todos están ansiosos porque ya estamos con mucha hambre. Alguien que estuvo muy ansioso por comer su pachamanca. ¿Está rico, mi amor? ¿Sí? ¿Estás comiendo tu pachamanca? A ver. ¿Estás con mucha hambre? Disfruta, disfruta, disfruta. Come despacio y no te atore, ¿ya? Nos toca comer nuestra pachamanca que salió de la tierra, de la piedra. Y ojalá que ya todos están disfrutando de su pachamanca. Ya la gente está por fin disfrutando. Y buen provechito porque estoy comiendo solamente mi carne con la salsita que es cebollita. ¡Aprovecho! ¡Feliz cumpleaños Cristo te dará! Todos te deseamos la felicidad. Y rogamos todos por un día feliz. Que Dios te bendiga ahora y siempre a mí. Que Dios te bendiga ahora y siempre a mí. Cumpleaños, cumpleaños, ¡qué felicidad! Es un día de alegría y felicidad. Cumpleaños, cumpleaños, ¡qué felicidad! Es un día de alegría y felicidad. ¡Ayuden el tío! ¡Gracias! Bueno, ya nos estamos retirando de la casa de mi tío. Nos reunimos más que todo porque era su cumpleaños. Y bueno, después de tiempo también nos estamos encontrando con algunos familiares. Así que nos estamos viendo hasta la siguiente historia para mi diario. Chao, chao y no se olviden de cuidarse para que no puedan contraer la enfermedad del coronavirus. Que es conocida como el COVID-19. Así que cuídense mucho y nos vemos. Chao, chao, chao. Chao, chao. Chao.